Piden garantías suficientes para continuar su campaña política. Mientras que no las haya, las actividades electorales para los comicios de 2018 de la FARC quedan suspendidas. Un país que se pretende democrático, tiene que darle las garantías a todos los partidos, porque la regla básica de la democracia es la igualdad. La decisión se presenta luego de que se registraran abucheos y agresiones en los primeros actos de campaña de Rodrigo Londoño, candidato presidencial del movimiento político, realizados en varias ciudades del país. De acuerdo con los representantes de la FARC, los ataques hacen parte de un plan coordinado y dirigido contra el partido. Esta vez las agresiones y las provocaciones vienen de sectores muy conocidos de la ultraderecha colombiana. No estamos en contra de la protesta, lo que estamos en contra es de las agresiones, tirar piedra, agredir con palos, quemar banderas, que ya son cosas, hacer daño en bienes públicos. Asimismo, aseguraron que hay amenazas contra integrantes de la FARC y reprobaron los mensajes en redes sociales que incitan a la violencia contra sus representantes. Por su parte, el exjefe del equipo negociador del gobierno en el proceso de paz defendió que la suspensión de la campaña afecta a la democracia en Colombia. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común se creó en septiembre pasado y para las elecciones legislativas tiene 23 candidatos al Senado y 13 a la Cámara de Representantes por Bogotá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!